ahorita comenzamos la transmisión dame chancita déjame acomodar mi equipo mi equipo y ahí vamos se mira bien vamos a comenzar hola a todos los que nos están viendo por el facebook y por el youtube yo soy felix y vamonos reses con este video este video está aquí yo le puse al centro de fresnillo estoy estoy aquí ya salieron luego las primeras personas un saludo bien grande para la hora un saludo pero enorme para Tamara un brazote pero súper grande para Estrellita un abrazo para Polly saludos, saludos y aquí estamos muy, 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 muy bien ahorita pues sí, me estacioné si nomás supieran cuánto batallé para llegar aquí llegar a fresnillo es una cosa pero llegar a esta área particular cómo batallé con los de la mapa y luego porque hay muchas calles y muchas calles donde me querían mandar el mapa me decían que es a sentido contrario eso no me podía ir y nada era un enredo pero lo que tiene es de que el único lugar que yo que yo iba a encontrar el parquedero era allí en ese edificio que hay pero el único problema es que el momento que llegué allí estaba ya lleno solo le seguí todo por aquí y de pura buena suerte salió un carro y que me estacionó en friega allí hasta me estaban como medio pitando que me quitara de la carretera porque estaba bloqueando pero no porque ahí me hizo sí pero todo estaba bien porque nada pasó ya como quieran me estacioné bien y este yo dije no pues una vez vamos a correr el video aquí en Fresnillo grabé tengo las dos cámaras tengo la cámara esa que estoy grabando y tengo la cámara para que uso mis videos regulares y este déjame ver sí yo grabé un poquito de aquí de las porque aquí tienen como decoraciones déjame enseñarles déjame enseñárselos tienen aquí no es para que una vez mira tienen esta decoración y todos están hechos a mano tienen este voy a tratar de no mover tanto la cámara ya llegó giliberto whatsapp tienen este el otro morado y aquel es como si fuera un tienen la carita de como no sé se me hace bien curioso que lea perdón yo ando repitiendo lo que no comí oh hablando de comida desde la mañanita como que será como las yo diría como las 10 o las 9 y media salí a un mandado y venía de regreso y me eché dos tamales chiquitos ya había sido una mala palabra pero no es que el señor canijo me vendió dos tamales y los tenía como si los tenía como si los tuvieran en el asador o en la parría y y resulta que el señor me estaba chantajeando porque no tenía los tamales ni calentados estaban los tamales fríos so me sacó un poquito de coraje pero eh todo está bien pero es lo único que comieron los dos tamales pero chiquitillos y ya ni me los comí a gusto porque estaban fríos como le voy a decir así lo voy a decir y ahorita claro no mira la última vez que yo vine acá para Fresnillo así como para así como lo que estoy haciendo ahorita pues este es el primer en vivo que estoy haciendo pero la primera vez que vine Fresnillo vine con un primo y él andaba manejando o sea nunca le puse atención por donde se vino pero ya está chido aquí como acabo de llegar pues se me hace bien chido porque pues hoy es sábado y la mayoría de cosas en Jerez están todos cerrados o como quien dice los sábados en Jerez está un poquito así como menos gente pero aquí aparentemente está chido porque pues mira Fresnillo está más grande que Jerez am vámonos por acá so la temperatura está súper súper fresco am pero el único problema es que ir a no sé tengo voy a poner mi suéter tengo tengo un gorrito mi suéter ahorita les voy a enseñar como vengo vestido el día de hoy dame chancita ahorita que mire como que no me da tanto sol hoy ahorita les leo los comentarios déjame hacerme un poquito para acá ahorita me voy para aquí como aquí en la sombrita vamos a ver a ver cómo le comenzamos aquí a ver saludos a Paul y aquí tenemos Juan dice compa feliz un saludo para mi esposa Delia de la torre y ya sabes cuando te cuando te regreses para Cali aquí tienes tu pobre tu tu beautiful house en Phoenix eso no hay city cuando regresar y y sí después les cuento pero sí que buena onda que ahí un video con ustedes un saludo para Lorena que dice que saludos Félix un saludo para Tamara un saludo bien grande para Aida y Ángel este qué bellos fresnillos saludos desde Mexicali eso si apenas estamos comenzando lo bueno y este acá le puso acá le puso no sé por qué pero le puso le puso polo what's up who este eso dice poli volverás a venir pues es que vivo en Jerez y acá tenemos a Estrella un saludo bien grande para Estrella ya comenzaron las conversaciones aquí sí so ya llegó Milo en lo que estaba leyendo los comentarios llegó Nancy llegó Milo y llegó Luigi diciendo que saludos vámonos pues y aquí vamos a comenzar aquí tenemos unas rebenadas de watermelon sandía tenemos hasta la piña y aquí los vasos ya están preparados y esta es como caña ay ya está hasta se mira bien fresquecita la tienen ahí hasta ahorita que taché el vidrio la tienen en el hialo mira súper súper fresco así está está perfecto allá en Los Ángeles yo pienso que uno de esos te costará como unos 5 o 6 dólares el de frutas y no pues no quiero preguntar porque luego va a asumir que a lo mejor le voy a comprar y pues no pues ya raza llegué muy pero muy buena hora porque tienen los arreglos todavía aquí del día de los muertos el día de los muertos que los celebraron hola lo celebraron el 2 de noviembre pero me gusta me gusta bien mucho que por lo menos lo dejaron así pues así todavía así y pues para que la gente así como yo o ustedes disfruten de lo que es la cultura y los arreglos y el tiempo que tomaron para arreglarlos porque te pones a pensar y te fijas muy bien todas como estas florecitas están todas hechas a manos y luego las pintaron y luego era todo como de garrita esto es como de garrita y sí es aquí me gusta porque a mí me siento bien yo me siento bien contento que los dejaron así y no que ya porque pasó el 2 de noviembre ya lo vamos a quitar pero sí vámonos para acá déjame vámonos para acá ahorita les vamos vámonos para acá acá tienen unos fantasmas aquí colgados casi parece como si fueran squids ¿cómo le dicen squids? ay mira que chido se viene por acá ferretería el arbolito son las letras que tienen en grandes ahí y aquí uy esa zona como 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 son hoy la venden sombreros de plata reparaciones tejanas sombrero de charros todo lo que todo lo que es de sombreros muy bien yo me acuerdo una vez en el cumpleaños de Ivana fui para Los Ángeles y me acuerdo yo me acuerdo comprando una pero no venían así pero yo compré una bolsa de pelotas para rellenar este piñatas que hicieron en la casa para el cumpleaños de Ivana pero bien suave déjame déjame acomodar la mochila porque lo tengo ahora sí ahora sí voy un poquito más a gusto me puse la mochila acá frente es que como ando grabando pero mucha mucha gente aquí todo tranquilo vamos a mirar las decoraciones como en este a veces no les da la luz espérate digo no la luz el sol eso oeste yo asumo que eso es como si fuera el pelo o no sé como una no sé pasará talibán como que talibán un talibán mexicano de veras mira que chido en un ratito me saco como la sacaría foto estoy usando el teléfono tengo el otro teléfono creo que ahora me gustaría hacer esta portada para mi canal de youtube se me da bien chido entonces a ver los colores a ver este este tiene está chido que suave y todos hechos a manos mi modo que decir las compraron en la tienda y nomás se los pegaron ahí no todos hechos a manos déjame seguir hablando un poquito más de eso porque tienen la música vamos a seguirle mi modo mira como en esa tienda en esa tienda aquí reza yo quiero agarrarme una una tejana pero no sé si de ese estilo de cuáles o una negra yo no sé pero me gustaría me gustaría carlar algo cambiar de look aquí tenemos desayunos yo tengo ganas de un desayuno tenemos guisados filets camarones cócteles tostadas enchiladas oh ya tienen las fotos ahí arriba el ese de los camarones ese se ve bien rico con pepino oh yes oh yes vamos a caminar voy a caminar para hacer hambre para que para cuando coma voy a sentirme bien happy mira esta calabra anda pidiendo dinero anda pidiendo limosna y apachazo algo era ahora tiene el gorro en el suelo pero que chido que suave no sé como dije que suave que dejaron todas estas decoraciones así que suave super y super bueno como lo hacemos ganamos como para allá y luego le doy si mira vamos a caminar vamos a caminar vámonos para acá tenemos son puras conversaciones que están en el chat si está bien dice Juan beautiful mis Zacatecas está chido le digo vámonos para Fresnillo vámonos ahí tienen la bandera como le dicen esa bandera como aquí como la dirán aquí en Zacatecas orgullo pride algo así de orgullo allá en Long Beach donde soy yo hacen muchas es reconocido bien mucho por eso el festival pues de pues de de todo eso hacen desfiles súper súper enormes sobre de los colores es que yo no sé cómo le dicen en español ocupo ayudas de ustedes que me digan saludos para el igual el uff ya no puedo ni para donde se para un saludo para ¿qué? ¿Chendo? ¿Chendo? dice que si que noté la ¿dónde estaba la ¿el Durazno? no no me fijé vámonos ahora por acá déjame ponerme el gorrito porque si no me voy a quemar el pesco de sushi me quedo hasta más preto de lo que ya estoy vámonos por acá no es que es como que de repente se oye música déjame parar la música déjame parar el micrófono porque no no así no ahora sí era cortito yo nomás me quedé con como con esa duda de la ¿qué? ¿cómo cómo lo se lo bueno mira lo bueno yo no me arrepiento de nada porque yo como quiera ya me la pasé bien chido el 2 de noviembre en Jerez hice un video en vivo por 3 un poquito más largo pero durante como 3 horas 3 horas del video y me encantó ¿sabas? mira nomás qué chulada Raza silencio por favor y nada más mira mira qué chulada la cultura me gusta beautiful me acuerdo cuando estaba aquí parado mirando ahí ay qué sabe qué sabe vamos a seguir y ahorita ok nomás déjame caminar un poquito voy a caminar un poquito nomás para darme que hay allá ay ¿cómo la hago? no sé qué hacer no sé qué hacer en serio o vamos por no vénganse yo no sé vénganse vámonos para acá vamos explorando tengo todo el día aquí no hay problema vénganse conmigo oh my goodness oh my estás como si fuera una plaza o a ver ¿sabes? ¿qué chido? tienen ahí arriba como un reloj déjame ver si está bien la hora no está mal aquí me sale aquí son las 2.40 ¿qué más? esta ya quedó bien rendida ya está bien cansada dice ay ya no ya 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 me duermo yo me voy a echar una siesta mira nomás mira nomás en el tiempo que he estado yo aquí no me ha tocado comerme una pizza todavía mira mira como tiene esta como que pepperoni y salchicha esta tiene como que será chilito jitomate no ya jitomate y salchicha también claro no yo a lo mejor yo me agarraría como una de estas no sé pero se miran bien vámonos 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 a hacer más hambre véngase vámonos 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 allá está allá está una araña bien grande que pusieron en un lado de la la iglesia de atrás la parte de atrás de la iglesia aquí tenemos la que le dicen las gorditas lopita y atrás de mí porque no voy a voltear la cámara pero atrás de mí tienen los baños para baños públicos pues creo que están a 5 pesos aquí tienen otro también 5 pesos para usar el baño aquí tenemos mi que mi jacalito oh está chido ese nombre me gustó bien chido el túnel de la tecnología aquí tenemos teléfonos y cargadores y de todo reparaciones de teléfonos también como dije una vez y siempre lo digo que vas a ver que tarde temprano rato en un par de años van a salir un teléfono el teléfono nuevo donde teléfono nuevo donde como aquí por decir yo vamos a decir que todos vamos en el futuro 5 o 10 años de aquí adelantados y yo les dijera aquí los voy a activar le voy a ativen oprimen el botoncito aquí para que vuelan lo que estoy oliendo yo ¿por qué? porque aquí están haciendo unos churros y la aroma que está soltando ya me dio más hambre mira los churros acá tenemos al George Cervantes mandando unos saludos hola hola déjame leer un poquito más de los comentarios a ver Estrella está platicando con Tamara tenemos a George Cervantes diciendo hola hola Félix chino ese Félix me me traes conociendo yo también estoy conociendo porque está chido yo también estoy conociendo aquí Tamara está contando sus historias tenemos a Gloria Chávez es el mercado tomate un choco milk para que sepas ahora ya 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 ahí está dice dice Nancy mi fresnillo hermoso dice Estrella oh eres de México hasta que están conversando que Félix verdad verdad a mí ¿cómo? como estoy leyendo los comentarios lo estoy leyendo yo lo estoy leyendo de los últimos para atrás en vez de comenzar arriba estoy comenzando al revés dice esa de Gloria Chávez dice que que dice soy de Fresnillo allá estuve la semana pasada si quieres comer algo rico te recomiendo a la pues pues sí birria pues sí que me la desparen dice que birria oliver olivares olivares sí si lo pronuncio bien y ya tenemos a Luigi ok vámonos pues ya aquí tienen tostadas con trompa duro blanco preparado duro rojo preparado 15 pesos ok acá tenemos las palomitas unas palomitas y ya tienen unas nieves esto es como una plaza porque estamos aquí a un lado sí y aquí está ya un lado de la de la iglesia a ver si ¿cómo se llama la iglesia? la purificación de aquí de Fresnillo Zacatecas ahorita la vamos a dar la vuelta porque cuando yo vine aquí yo me acuerdo que mi primo los los trajo por el otro lado y tenían las letras y tengo curiosidad yo escuché cosas que según las letras ya no están ahí pero yo quiero yo quiero que vengan conmigo para confirmar si es cierto o no es cierto que están o no están déjame subirme para acá porque tienen la música ahorita 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 todo esto son mercados de discos reparaciones de celulares tienen que o ropa en esa tienda yo ocupo unos pantalones me traje un montón de pantalones pero la cosa es que como ya estoy perdiendo un poquito de peso méndigos pantalones parezco desgraciado guandajón ay no 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 me miro horrible con esos pantalones o a lo mejor cuando acabas de hacer este video o no sé como he hecho un ojo para ver donde pueden conseguir unos pantalones aquí de fresnillo unos pantalones de fresnillo esos esos si me gustaron y aquí tenemos ay yo quiero un anillo también tengo yo este anillo quiero llenarme por lo menos dos anillos quiero comprar dos anillos a ver si se me da la chance de comprarlos aquí junto con ustedes no sé si los voy a agarrar de plata o de qué ondas pero quiero dos anillos los movimos en este camión este dice que ruta número 4 ahora que tienen un copel raza para si quieren apoyarme o lo que sea me lo mandan y lo recibo en el copel y apenas también recibí dinero otra vez en el en el por la letra también me lo puedes mandar por la letra ya nomás me mandas un mensaje de cuánto me vas a mandar y de qué nombre y yo parate en mi nombre también porque te van a decir que el nombre de qué en qué lo vas a poner no lo vas a poner felix family porque ese es el nombre del canal el nombre de la persona que se lo vas a mandar pero sí sobre aquí en el copel y ahí como ok la otra vez que estaba en Zacatecas hice un video eso le hice un kiosco dígame que la tiene kiosco porque esa palabra la encontré y me la dijeron en el video de cuando estaba en Zacatecas kiosco kiosco está toda la rocia aquí bien agosto me encanta porque como dije es porque es es sábado y pues en sábado en Jerez siempre está todo bien vacío todo siempre está bien vacío y por lo menos aquí sí hay ambiente pues sí hay algo sí hay algo algo para los otros para mirar aquí muchos muchos callecitos como que para allá puedes arrancar y luego ya tienes esta callecita y luego aquí le das vuelta para acá pero lo único que es bien canijos pues es el parqueadero tampoco no te quieres estacionar en un lugar donde no debes que estacionarte porque así te dan tiquete y luego si son si tienes también la super posibilidad que te se llevan te la echan en la grúa y se lo llevan porque a mí me ha tocado mirar en Jerez varias veces que se parquean en la maría en la maría no se pueden parquear y ahí yo he mirado pues en Jerez y llegan y te dan tiquete y a veces que también me ha tocado a mí que se lo llevan se lo llevan la grúa no pienses que no va a pasar nada pues no ni te arriesgues como esta este edificio esta bien grande pero esta vacio esta medio raro como en los pisos de arriba como ese esta vacio este de aquí se mira como tiene como algo pero pues se mira también medio como vacio no se yo pensé que lo están haciendo bajo de construcción porque aquí tienen tablas tapadas y yo pensé que lo están pues remodelando porque por la su edad no se pero que suave se mira bien bonito está bonito vámonos para acá pues yo ocupo una torre eso es como para hacer una torre de como un de señal para el internet yo ocupo andaba batallando bien mucho no estaba batallando como estaba batallando ahorita estaba batallando bien mucho con mi internet bien gacho así que aquí no tienen no tienen la línea fiber optic aquí todavía tienen internet regular yo ocupo la la óptica la que es como corre la velocidad de la luz casi como que dice déjame pararle nada déjame más así que le tiene que hacer su música y déjame que se vaya un poquito más déjame pararle el micrófono espérame ahorita le leo sus comentarios ya se va ya se va ya se va eso tenemos todavía Tamara dice que ir a felix estrella es muy linda gracias yo si dice que estrella estrella es muy linda que bueno tenemos a Elizabeth que dice que diciéndole hola George y dice claro que ya se va a ir luego tenemos a Hector ay déjame quitarme de médico Saúl yo me estaba quemando las narguas como el chiquirri que hizo como le dicen el rabo claro no como le digan pero estaba parado en el sol y me estaba ardiendo a ver déjame leer tenemos a Hector saludo desde San Pedro California ahí es donde trabajo yo dice que George que si es un es un kiosco ya ves entonces voy muy bien oye hago chío muy bien dice chío que quiere también un anillo de plata yo quiero dos yo quiero dos ok y están que diciendo hola pues están conversando es lo que me gusta que estén conversando yo ando acá como médico perico y ustedes andan conversando ahí nomás les brinca los deditos en las teclitas del teléfono como ese edificio de ahí si se si se si se si se se oye mucho aire es porque me puse en un lugar donde como que aquí como que está circulando mucho el aire pero en ese anuncio dice que a ver si raza arrancamos para plateros central camionera central camionera muy bien vamos vamos pues ok yo escuché yo escuché yo no miré nada pero yo escuché cosas sobre de porque estaba todo rayoneado ahí las tres tienen pues mensajes que si algo pasó yo escuché yo sinceramente yo escuché yo no yo no yo no podía comentar de lo que escuché porque lo escuché lo iba leído y me iba educado sobre lo que pasó aquí les les diría con gusto pero como no sé y no me eduqué mejor me quedo con la boca callada pero aquí estamos y yo lo único que yo sí sé es que yo sí me acuerdo cuando me sacó una vez una foto aquí que decía unas letras aquí decía fresnillo pero sí yo me acuerdo es lo único yo que yo sí me acuerdo pero ya no están el oasis 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 porque esa palabra se me hace conocida oasis es un restaurante dentista ok que hago pues ya vámonos una vez por acá vámonos por acá porque aquí aquí tienen la esquina en esa esquina tienen el mercado déjame taparme la cara porque el sol está no está haciendo calor pero el sol quema te quema a veces aquí se siente fresco suerte buscar para quedar aquí porque no no ay raza aquí déjame enseñarle esta casa es como ladrillo de adobe es como de tierra no sé qué pero se siente tan fresco aquí así se siente en las casas de barro como las de rancho que están hechas como con con lodo no sé cómo las hacen pero se mantiene la frescura súper súper fresco la ilegal la ilegal que hay aquí no sé qué es ahí pero no me meto huele tan rico aquí tengo hambre tengo mucha mucha hambre aquí tenemos gorditas doradas gorditas algo mal tacos dorados flautas las flautas yo tengo una flauta ay ya cállate félix shut up shut up félix oh si llegamos llegamos donde quería llegar del tamaño de esto pues no déjame antes que abra la boca déjame darle un poquito de la vuelta lo que tiene a mí me da como si fuera casi como el mismo size del el de Benito Juárez el de Jerez casi pero lo único que pues este son de dos pisos es el doble de sí el doble de size pero como dijera del tamaño de terreno pues se ven igual además que este es de dos pisos allá arriba yo sí me acuerdo que en el segundo piso había muchos restaurantes como en esta esquina todo el alrededor ahorita vamos a ver pero antes antes de subir y antes de entrar quiero ver si no se me vaya a dar la señal si no se van las señales seguimos pero si se corta pues me vuelvo a salir para afuera así es que aguantanme aguanten al félix por favor please please no me abandone yo lo he visto usted ¿cómo está? bien ¿de dónde viene usted? de Pennsylvania de Pennsylvania ah está que bien ¿y qué está ¿qué está haciendo acá en Fresnillo? pues visitando a la familia visitando a la familia dice ya me aventé dos meses ¿cómo ve? onda aquí y se te mueran de volada ¿ya vas a regresar casi o qué? ya casi dice que ya va a regresar ya pronto bueno pues saludos a sus seguidores que les mandan un salud ya lo he visto antes ok gracias ahí está ahí está gracias ahora sí me siento bien en el gusto porque ya fue ese es el primer que me topo aquí en Fresnillo que ya me reconoció pero ya sabes que lo que pasa es que vamos a recorrerle poquito por afuera o más poquito ya ahorita que le dé el recorrido entonces ya los metemos para dentro para ir a ven con tu mamá ven con tu mamá ven con tu mamá ven con tu mamá ah ahorita me suben una les digo que me den raite ahorita me suben una motocicleta también mira como ahorita vamos a recorrer todo aquí no es que déjame mover tanta la cámara no me los quiero marear no me los quiero emborrachar pero sí ya ves como son dos piezas ahí tienen las escaleras ya se me acuerdo pero está chido porque por lo menos esta vez pues si no vengo aquí ya con es que esa vez venía con mi primo mi hermana rosy éramos cuatro Ivana y pues y no no era casi que pues no no pues no éramos nomás veníamos así como entrada por salida esto es ya y luego para acabar de fregarse ese día que vine ya acaban de cerrar todo estaba todo cerrado es súper súper tarde déjame pasar por aquí en el medio y luego como dije si se me va la señal no se me vaya a rastre me voy a salir aquí es como que son de fierro y láminas también de fierro no sé cómo se va a ir la señal pero aguántame aguántame o no es que por acá por ahorita o por acá por el lado pónganse por acá órale pues de allá ok de allá estamos muy bien ya ves ya ves ya voy conociendo un poquito ok ya estoy estoy conectando la las piezas como si fuera un rompecabezas estoy estoy investigando y estoy conectando yo las conexiones muy bien de aquí se miran las mesas ahí tienen mesas ahí tienen mesas acá una mesa right there como dije ahorita los metemos vamos a darle aquí por la orillita ay canijo aquí mira nomás mira a ver en esa tienda vendían en esa tienda vendían como todos los arreglos para un pastel y aquí tenemos aquí tenemos la movilería aquí es donde me voy a comprar mis muebles aquí voy a comprar ocupo yo una mesa no pues sí sí ocupo una mesa ocupo una mesa ocupo ¿qué más ocupo? sofás ocupo una lavadora ocupo una lavadora ocupo todo pero lo más importante es que por lo menos tengo donde donde llegar lo más lo más chido ay 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 vamos a arrimarnos allá ay aquí vamos a arrimarnos para acá para que tomen órdenes eh para que tomen mira hasta de cerquitas lo voy a mover pero bien despacito para que para que se les intoque para que se recuerden de qué le gustaban y qué quieren probar y todo mira ¿quién se acuerda de estos? a ver ¿quién se acuerda? ¿quién sabe qué es esto? ya se me acuerda buenas memorias dice Hugo que borracho sí eso mero este está bien chido porque es como estilo como si fuera un corazón la cajeta la cajeta la cajeta la cajeta la cajeta vamos a leer comentarios ahorita que los voy a dejar aquí para que déjame leer yo los comentarios todavía para casi en el sol tenemos a ver tenemos a Armando Hernández Hugo Moreno a Polly tenemos a Tamara María Martínez saludos de Chicago gracias Félix por ir a mi tierra bonita Fresnillo eso mero a Juan ¿cómo? compadre ¿cuándo? ¿cuándo para Cali que te voy a invitar a comer a ver una antes de seguir leyendo pero sí cualquier cosa si yo fuera para donde quiera ahora sí pues ya es que me viento más a los videos regulares y a la misma vez videos en vivo para que así ya por lo menos saben en qué área estoy para que si están cercanos pues aquí los puedo esperar o lo que sea dice George que a comer te vas a desmayar nada un ratito déjame estar más hambre para comer bien rico y ya los estos son puros comentarios regulares tenemos a Alex Félix dice Alex Félix dice vaya por unas tortas Hernández bueno pues vámonos ya me estaba tostando aquí en el estaba parado aquí en el sol y siento las penas bien calientes hoy no más el Félix tiene las penas bien calientes ok vamos vámonos para adentro y el momento que yo mire que se vaya la señal pues aguántame por favor y otros me vuelvo a salir además como dije aguántame vámonos vámonos para adentro aquí vamos a echarnos un jugo de naranja y yo pensé que otra vez la vuelve a regar porque ya se agarraron todo ay 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 ¿quién me quiere meter unas patadas porque aquí estoy para que me metan unas patadas mira más el queso que tienen aquí ando bien candilado porque tengo mis lentes puestos y ahorita que entré que entro los quité porque está oscuro y estamos ando en candilado aquí tenemos queso este yo nunca nunca lo he mirado ese mire bien chido este queso es asadero ¿asadero? asadero ¿como para que se usaría este? pues es para quesadillas y se hace órale es 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 que huele ¿todo es puro queso? todo es puro queso apaga el foco lupita de ahí gracias lo bueno que no por lo menos alcanzamos a mirar algo y acá pues para los pequeños para los cumpleaños o lo que sea ese es como Mickey Mouse pero con unas pestañotas ese está bonito ese es del unicornio como un pony no sé ya sabes ese está bien chido me gustan los colores este sí este sí resalta bien mucho este también está bien bonita esta con las estrellitas mira qué bonitas estrellitas están ahí hola la mayoría la mayoría están cerradas pero por lo menos encontramos algo abierto lo bueno miren una raza que huele se los voy a poner para que le lean a ustedes un saludo un saludo para Leonel dice que qué chulo dice que qué chulo queso ¿verdad que sí? dice que con vino órale no estamos bien déjame hacerme un poquito más para acá ni me di cuenta que tienen el radio prendido vamos a ver más para acá ay si mira bien la señal a ver a quién tengo a ver a Armando si se mira bien la señal Leonel por favor yo pienso que sí como dije al momento que cualquier cosa avísame sé que me se me hace porque arriba es puro metal es lámina de fierro y estamos está bien está bien vámonos para acá vámonos vamos para acá más para acá acá tenemos el chorizo el chorizo el chorizo vámonos para acá vámonos 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 pasa por hace ratito aquí cuando le estaba dando el recorrido por afuera ahora vámonos 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 una vez para arriba vámonos vámonos como que diga que vámonos a subirlos para arriba vámonos para arriba vámonos para arriba a ver les voy a dejar que leen aquí lo que dice eso antes de moverme más léenle por favor sorry le moví sorry dice Chío que se mira bien clarito oh yeah Giliberta también me dijo que se mira rete bien muchas gracias también el Hugo dijo que se mira bien clarito muchas gracias qué bueno qué bueno no estamos bien oh yeah ah canijo tienen hasta un tercer opa está cerrado ya le miré tienen puerta ahí de fierro llegámonos para arriba yo quiero yo quiero subir de arriba yo quiero grabar de arriba pero vamos a avanzar más rápido para no quedarme pero aquí tenemos gorditas maricruz papas ay no ay por favor señora por favor parale parale pues parale frijoles queso huevo chile picadillo vámonos para acá están mirando el facebook están bien entradas en su facebook aquí tenemos caldo de res caldo de pollo carne de puerco sopa de arroz frijoles y eggs huevo tacos de barbacoa cabeza macho 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 picho yo quiero macho picho ya están preparadas y como dije todo todo aquí es puros restaurantes aquí tenemos gorditas deshebradas queso mole con pollo mole con puerco rajas con queso frijoles chicharrón orale 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 y aquí son como como cada estación tiene su cocina esta es una estación esta es otra de aquí acá tenemos otra acá y aquí de allí está bien aquí tienes mucha variedad de lo que tú quieras caminale te das una idea qué quieres comer unas enchiladas tacos surtidos tacos de canasta de todo 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 aquí es donde cuando estaba allá afuera estaba parado allá afuera déjame mostrarles estaba allá afuera y se cansaba mirar las mesas pero aquí también esta área está bien está bien chido porque tiene sus piñatas sus arreglos y todo esto se llama antojo antojitos ajs josué bueno vamos por este lado a ver que nos encontramos acá acá se siente más fresco yo pienso que pues por el sol obvio es por el sol pero el sol está pegando de que lado pero acá de este lado está súper fresco aquí tienen menudo aquí este es la michoacana que venden birria acá también de este lado tienen comidas gorritos gorditas comidas chilaquiles eso mero come que chido se ve aquí a ver yo voy a seguir explorando todo todo lo que está ahí se llama antojitos chilo por aquí venimos ustedes junto conmigo dice que la mamá de Polly hace pasteles y piñatas ruta de evacuación vamos para acá lávate las manos dice sí sí ya la otra vez que yo vine también pues yo no sé véngase para acá vámonos a las 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 ahora para donde yo lo voy a dar para allá yo no sé vénganse vámonos para acá además voy a ir por la sombrita yo no quiero irme del sol estás menso yo me voy a la sombrita a ver los comentarios que tengo dice Leonel que nomás saco atención entonces quiere decir que está haciendo un buen trabajo son las 3,5 estoy temprano está más tranquilón está más calladito qué bueno que estoy caminando por aquí está chido mira se lo arreglaron como si fuera no sé como cara de una figura de un mira ¿cómo le dicen? pumpkin una calabaza para la cara se levantaron ahí aquí está haciendo más aire se oye muy escandaloso ahorita me quito de aquí no sé ay qué suave se viene aquí qué suave mucha está bien me gusta me gusta ese estilo ahí viene un camión vamos a ver vamos a ver qué camión es este dice centro ruta número 12 ay ya dio ya vuelta mi mona se los peló vámonos dentista aquí tienen tunas tunas, cajetas y miel no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no pero ya tienen las tunas rojas tunas verdes tienen ¿qué es esto? miel miel y cajeta miel y cajeta eso me da lo que le da producto de campo ahora elegir hiberto paquetaje eso es una tira pali también tú chido ir a paquetaje ahora es un un bolido de cajeta muchas gracias déjame ir a hacer este la vuelta más fresco es que sí acá tenemos a Hernando que salud desde Colombia eso siempre 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 sale aquí y apoya muy bien ¿sabes qué? déjame ¿dónde tengo esto de los labios? tengo los labios ya resecos quiere decir que tengo C a ver Firulais ¿qué traes? ¿qué traes Firulais? no te dicen nada pues Firulais ¿qué pasó Firulais pues? aquí está voy a poner de éste ¿qué me salió aquí? sí muchas gracias no gracias a ti los saludos desde Colombia ay qué gusto me estoy poniendo me estoy poniendo mis pintalabios yo creo que te va a pasar ¿cómo crees? ¿cómo crees? ¿cómo crees? oh no ay ahí voy oh yo pensé que me están a mí yo quise yo quise si estoy en la en la banqueta hablando de banqueta yo me acuerdo de un video en el YouTube que salía un señor bien grosero la reportera diciéndole que ¿por qué no se va por la banqueta? que le raye todo todo el chiquistriquis a la señora y ahí está en el YouTube atrás ahí atrás no ya tengo que no lo he escuchado pero sí creo que le pones viejo le pones en el YouTube viejo grosero de silla de ruedos algo así silla de ruedas ruedos silla de ruedas viejo grosero en silla de ruedas y hola eso mira otro saludo este bueno oiga si bien grosero bien enojado como que como que yo no sé cómo estuvo pero dicen que el señor había banqueta pero no se quedaría por la banqueta el terco dice en la cartera y bloqueaba el tráfico y pues hasta que cazaba cazaba puras molestias pero como andaba de silla de ruedas le valía el gorro señor y la señora la reportera dice que oiga señor ¿por qué no se va por la banqueta? y ahí sale sale le dicen un meme le raye todo su su todo lo que le rayó pero me da risa cómo se lo dice pues estilo sinaloa tostadas y mariscos ¿sabes qué hora? si yo no me ya no sé por dónde voy nomás como me agarré platicando no sé dónde como que tengo que decirme para allá pero si me voy por aquí ay yo no sé vámonos para acá ahora no vénganse vénganse para acá déjame ponerle paso porque no no voy a seguir hablando voy a seguir hablando como piricuchis vénganse para acá es que tienen la música de aquel lado y no si no se puede si no se puede vamos a hablar acá ASMR para la gente que les este humilde no como les les fascina cuando hablan así bien que he visto en las oregas yo no sé ahí una panadería una panadería ahí ¿Quién quiere un monito? dale el Mickey Mouse mira bien el Mickey Mouse ay este este que dice que te quiero abarrota es la playa vámonos no vamos vamos a la playa oh oh apenas vamos a llevar apenas la hora caminando aquí conmigo completamente diferente manejando Fresnillo pues aquí entre las calles caminando caminando super más chido me siento más contento es que manejando pues nomás estoy fijando que no le pegue alguien lo está fijando en el tráfico oh no a ver tenemos ¿cómo le dicen el llora baby como le pondríamos a él porque eres de Zacatecas no 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 me salió nada en mente para poner un sobrenombre un baby llora pero de Zacatecas un fresnillo llora nada carne de res puerco y pollo pedidos a domicilio no productos para panadería y pastelería no gorditas no 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 quiero gorditas no pero si volvió bien rico florista no tampoco florista muchas tiendas está bien chido aquí ahora sí es que tenía que apagar el micrófono porque eso dice él vea temas temas sean félix tranquilo y bonito delias que recuerdos de fernir esa luz eso es lo que me gusta ya con que uno le guste ya ya voy ya voy viendo estoy siendo bien cuando me va a decir me los aburro dice ya ya me enfadas ya parle ok allá soy de música y ahorita que me acerque más le voy a parar porque no ya déjame pararle aguantame ya 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 es de parada chip telcel aquí tenemos flores y esos de arriba que salen apartamentos yo quiero ese pero en el solazo se va a reír todo mi equipo yo quiero uno en la sombrita pero también igual en una esquina que tengo mirando para afuera para estar ahí tirando videos en vivo desde afuera que suave ahí ya se venden piñatas ya vamos acercándonos pues no sé dónde allá está el mercado vámonos pues vámonos ¿qué hacemos? platíquenme en algo vámonos para acá pues vamos a ir de esta manera esto está bien chido mira que suave este es el size de la trinitera ¿tienen crepa? yo quiero una crepa yo nunca he probado una soda italiana me gustaría saber smoothies un frappuccino durinachos ay ay que diablo de menso como no aguanta porque viene uno con su música aguantame no 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 se vayan Gracias por ver el video. ¡Ay Félix, ay Félix! ¿Si le puse bien? Estoy en Fresnillo. Y luego lo ponen en la manita. Lo estoy compartiendo aquí en el Facebook. Ahí está. En vez de hacerlo casi desde el comienzo del video, lo estoy diciendo ya al medios. Vámonos pues. Sorry. Te invitamos a Oaxaca. ¡Ándale! Aquí. Aquí es donde me voy a agarrar el camión para irme para Oaxaca. ¿Eh? ¡Uno! ¿Qué es desde el viernes del 11 de febrero? ¡No! No. Yo pensé que uno como para el... Como para esta semana o algo. No. Todavía falta mucho tiempo. Se me va a olvidar. Además, voy a comprar el bote y se me va a olvidar que tenía salida. ¡No! Esa tienda está chida. Venden ropa de mujer ahí, como con estilo. Así como estilo de los 50's, esos de los 60's que se usaban vestidos de aquellos tiempos y eran tan bonitos. No sé. Es lo que me dio esa... Está chido. Está solo el estilo. Vámonos pues. ¡Ándale! ¿Cómo es? ¿Yo quiero? Yo quiero este departamento. Agárrenme en este departamento cualquiera. Está vacío. Y de aquí, mira. De allá arriba, mira. Acá se agarraron la vista desde allá. Allá puedo locar la cámara bien y hacer videos allá en vivo. Y luego me gusta porque le da pura sombrita. Sí, yo quiero ir arriba. Ese sí. Vámonos. Aquí tienen sofás. Yo voy a seguir el tráfico. Vamos a ver dónde van esa gente. Un carro movilístico? 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 Ay, ya parla con tu música. Órale. Órale. Otro. Ay, ay, ay. Dios mío. Ahora sí ya. Ay, Dios mío. Por favor. Ya, 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 ya. Vamos, no. Aquí me paro. Es que está chido la música porque pues ya cuando todo el mundo está manejando, pues se pone música, pero se relaja, está chido. Me gusta cuando ponen música en el trabajo. Anima más los empleados, pero a la misma vez no se puede porque la seguridad. Como allá en el trabajo yo, se permitieron los radios, pero hubo muchos accidentes y todo. Y sí, es relacionado con radio, que no oían, no prendían atención a los choferes. Y pasaban en esos que levantan la mercancía y había accidentes y ahorita pues no se permite nada de radios, ni audífonos, nada. Y sí, es cierto. ¡Jule! Y eran los... Salud. ¡Ahorita que estoy! Espérame, vamos, aguántame un poquito. Ya, 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 páranme. Vamos, me voy por ese lado. Vámonos, vámonos para que no me atropeen, vámonos. Estoy buscando mis anillos. Este, lo que encuentro es todo menos los anillos, ya que tenemos zapatos. Yo quiero mis anillos. ¡Ay, otra vez con su música, por favor! ¡Please, please! ¡No, gente, no lo deja a tendrías! ¿Dónde? ¿Dónde venden los anillos? ¿Qué? De hecho, por el... De hecho, por el... Déjame... Déjame... Déjame enjo... Mira. Yo de tanto... Salud, güey. Espérame, déjame esto. Espérame, déjame, 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 déjame.